Muy buenas a todos, escocés, y hoy por fin vamos a jugar a Expeditions and Mad Runner Game. Este, queridos amigos, es la continuación de SnowRunner, teniendo el mismo core, cambia el tipo de misiones, y bueno, pues tenemos con nosotros igual que SnowRunner, un auténtico juegazo, que si os gusta mucho, pues os recomiendo que os lo compréis en la página de Instant Gaming, que os lleváis un tremendísimo descuento con el link que os pongo en la descripción, pues tú entras desde el link, te pichas juego, tú te llevas descuento, el titulo es que como me chope, con aceituna ya y todo, gente fuera de coña, es que es bombástico. Hemos hecho, tenéis un vídeo en el canal secundario, en Escocés XXL, tenéis link en la descripción de todas maneras al canal secundario, hemos hecho las primeras misiones que son misiones introductorias o de tutorial, si lo prefieres así. Vamos a continuar con la partida, todavía no tiene cooperativo, antes de que me lo preguntéis o lo que sea, todavía no tiene cooperativo, pero se supone que lo tendrá, porque ya no lo han dicho así, ¿vale? Yo os explico un poquito, ¿vale? Podemos salir, es que no sé ni dónde estoy, estoy todavía en el, vale, sería, por fin, no sé qué, volver a la central, volver a la central, ¿vale? A la central, y os explico, vamos a ver. Tenemos el pequeño colorado, hemos hecho las cinco expediciones que tiene el pequeño colorado, que ya os digo, son de tutorial, aunque podríamos entrar aquí y ya tendríamos desbloqueado el libre albedrío, si seleccionas esto, puedes irte por ese mapa, puedes irte por ese mapa a conseguir submisiones que te van a ir dando dinero pues para comprar nuevos vehículos o mejoras para los vehículos que ya tienes, etcétera. O podríamos ir haciendo expediciones nuevas, tanto en Arizona como en Los Cárpatos. De hecho, es que flipas, flipas, ¿sabéis qué? Y digo, vamos a empezar por Arizona, que es lo suyo, ¿no? Porque está en orden. Vamos a jugar en Los Cárpatos, que es que es precioso de cojones. Hay un montonazo de misiones, vamos a ir a la primera que nos dejan, que sería el prólogo. Dice que es muy fácil, vamos a hacer esta y si acaso luego nos vamos a hacer una normal ya a Arizona. Lo digo para que veáis también ese bioma, yo creo que sí. Vamos a hacer esta que es el prólogo, que dice, hemos dejado equipo útil por aquí cerca y por hemos dejado nos referimos a un pequeño error de cálculo logístico. No debería llevarte más de 20 minutos si te das prisa. Vale, pues parece ser que desde la H, si veis el mapa a la derecha, desde la H vamos a tener que ir a esos tres puntos, parece ser. Requisitos. Técnicos de logística, es que yo esto no sé muy bien cómo va, es que no sé hacerlo, tío. No sé hacer esas, pero dicen que es fácil, así es que vamos a probar, venga. Vamos a coger el técnico de logística, gato mecánico y el ancla. Eso sí sé cómo funciona, el gato mecánico y el ancla, pero el técnico de logística todavía no. Equipo, aquí tendremos que pillar técnicos de logística, vale 500 pavos. Vamos a contratarle a Conor Eriksen, puestos de avanzada, 100 litros de combustible, 200 pavos de preparación, minoculares, etc. Pues sí, venga, vamos a añadirte. Vale, tenemos que añadir ya vehículo. No, espérate, espérate. ¿Qué vehículo me piden o me recomiendan? El explorador. Vale, yo de momento estoy jugando con este. Podríamos jugar con este, pero bueno. Este tiene más hueco de inventario. Vamos a pillarte. Y vamos a pillar, pues bueno, lo que nos están diciendo, ¿vale? Esto es gato mecánico y ancla. El gato mecánico es por si se te da la vuelta el coche, que tú con eso lo puedas volver a poner recto. Y las anclas son cuando no tienes ningún árbol ni nada donde enganchar el cabrestante, pues tú pones el ancla y ya te puedes agarrar ahí, ¿vale? Yo comparándolo, las comparaciones, o sea, me lo ha preguntado ya gente en el directo del otro día. Insisto, podéis ver ese directo, esa primera toma de contacto en mi canal secundario, ya lo tenéis. Si estáis viendo esto ya lo tenéis publicado. Y me lo ha preguntado mucha gente en comparación con la anterior. Mira, voy a pillar... No voy a pillar ni combustible ni nada. Vamos a jugar así. Y deseadme suerte. ¿Me lo habéis preguntado? Yo creo que sí, ¿no? Ya está. Venga, desplegamos. Pues supongo que aquí el H no tengo otro. Vale. Comencemos la expedición. En los cárpatos, amigos. Aquí es donde vive Drácula. Es toda la vida, hombre. Comparándolo con el SnowRunner. Yo creo que el SnowRunner es un poco más tryharder. Y este parece un poco más fácil. De todas maneras, no he hecho nada más que misiones fáciles. Pero este es más... La diferencia principal, o sea, a la hora de conducir es igual. ¿Vale? Las físicas, el cómo se siente y todo es igual de bueno. Gráficamente es brutal. Yo no sé si mejor que la anterior, pero probablemente es brutal cómo se ve y cómo se disfruta. Lo que cambia son el tipo de misiones. Y que tenemos algunas tecnologías, como por ejemplo... Mira, yo me puedo... No, espera. Esto... No, aquí no era. Era en dispositivos. Puedo medir aquí. Usar. Y tengo un dron. Y ahora yo estoy controlando el dron. Me puedo ir a ver por dónde quiero tirar. Ah, pues mira, por aquí hay una roca. No puedo pasar. Pues me voy por el otro lado. No sé qué. Esto es una movida. A ver, que esto tiene un radio. Que no te creas que te puedes ir a tomar por saco. Pero fíjate cómo se ve. Ahí tenemos el vehículo y tal. ¿Vale? Tenemos esa cosa. Tenemos, por ejemplo, esto. Que no se puede usar porque no estamos en el agua. ¿Vale? Pero es el eco para ver cómo te profundas el agua. Si te vas a quedar tirado o no. Entonces, yo lo que sí que veo que la principal diferencia es el tipo de misiones. Que es más de explorar y tal. Hay menos transportes de cosas. ¿Vale? Entonces, no sé. Quizás sea un poco más tryhard el SnowRunner que este. Y este sea un poquito más casual. Pero no he jugado lo suficiente para ello. Lo voy a estar jugando en directo todos estos días. Así que si queréis, pasaos por mi canal de Twitch. Al modo de construcción. Vamos a pasar. Porque no me voy a gastar el dinero en el construcción. Bueno. Sí, venga, va. Construye uno. Vale. Ya tenemos un campamento aquí donde podemos repostar. Ya. Ah, pero ahora y en cualquier otra misión. Siempre que salgamos aquí, ¿vale? Lo podemos repostar. Me he gastado mucho dinero, pero bueno. Vamos a repostar tanto materiales para arreglar el coche. Como combustible, etc. Vamos a hacer la misión. Dice, visita la salida a la base. Bueno, pues vamos. Es la primera vez que estoy aquí en... Uy, qué bonito se ve, tío. Qué bonito se ve el puto juego. Pues puedo jugar en primera persona también, ¿vale? A mí no me mola mucho. Sinceramente me gusta mucho más como se ve así. Y jugar con volante no lo he probado. Me imagino que pasará un poco como con el primero. Que tened en cuenta... Hostia, sí que estamos... Vale, pues ¿y por dónde vamos a ir? Pues tenemos el bosque, yo creo, ¿no? Vamos a tirar... ¿Cómo se ponían las marcas? Que no me acuerdo. Ahí hay punto de destino. Yo creo que por aquí... Y ahí ya vemos. Porque no estamos seguros. Si acaso tenemos que sacar el dron, lo sacamos. Llega el mirador. Voy, voy. ¿Cómo se ve el juego, macho? Ahora mismo es un terreno bastante fácil. Así es que no me preocupo. Bueno, pues... No sé si voy a sacar el dron. Que no tiene pinta de que lo vaya a necesitar, ¿eh? Pero... Sí, vamos bordeando por aquí. Aquí pasan entre estos arbustos, yo creo. Sí, no hay mucho problema, ¿no? Bastante fácil. Venga, va. No hace falta poner ni... Ni atracción a las cuatro ruedas, vamos. Bordeamos la roca hasta que hemos visto. Pues digo, yo no sé si por las herramientas o por qué, pero a mí de momento también es cierto que todavía no he hecho ninguna misión difícil. ¿Alguna difícil? Pero bueno, se acaba de salir también. El otro ya tiene un montón de season pass. A mí me flipa, me flipó muchísimo el snow runner y este pues me flipa también. Me los estoy gozando mogollón. El rato que ya lo he jugado me las he turbo gozado. Vale, ya tenemos que llegar hasta allí, ya la cosa cambia. Baja un poco con cuidado. Me parece que tenemos que ir hasta allí, aunque debemos determinar el rumbo. Observa con los binoculares. Bueno, eso es verdad. También podemos observar con esto. Que bueno, esto es para que lo sepas. Tenemos que ir hasta allí. Creo que no hace falta, francamente, usarlo. Ni siquiera la tracción. A ver, usar la tracción a las cuatro ruedas está muy bien porque vas mucho mejor, pero gastas más combustible. También si quieres, puedes bajar la presión de los neumáticos, ¿ves? Si es necesario, si lo ves oportuno. En muchas ocasiones, pues lo mismo. Vas a gastar más combustible, pero te va a dar mucho más agarre. A mí me estoy intentando ahorrar combustible, pero probablemente no me haga ni falta. Así que ha un poco sufrido el coche. Sí, mira. Ponlo, tiro y ya está, más nada. Joder, qué diferencia. Vale, y ahora está. Hostia, ¿hasta allí arriba? ¿Estamos locos? Dice, al subir por una montaña puedes volcar. Reduce la presión de los neumáticos. Ahora un mejor agarre. Ya, ya. Voy hacia allá, pero vamos. Creo que es esto todo, ¿eh? Que aquí se va a terminar. Que esta primera expedición es muy, muy, muy fácil. En plan primera toma de contacto. Sí, vamos a bajarla. Vale, e incluso podemos poner esto así, activar el diferencial y... A ver. Mucho cuidadito. Ahora vamos mucho, mucho más despacio, porque tenemos ultra agarre, ¿vale? Muy bien, fase completada, dice Ara. Recoge el cargamento de suministros. ¿Echa a freno de mano? ¿Dónde? Oh, tengo que seguir subiendo, ¿no? Yo sí, hay que subir toda la cuesta esta de los huevos, macho. Llegar hasta allí, bueno. Pues céntrate en subir. Cabrón, no, 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 no. Cuidado, ¿eh? Aquí siempre se puede poner un ancla siempre y cuando no se enroca, ¿eh? Recompensa de 100 pavos, pues no me ha dado tiempo a leer por qué. No, 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 no. A ese no te me pongas. Ahí está, vamos. Ya está, chupado. Vale, creo que podemos poner esto así, ¿eh? Bueno, vamos. Incluso podemos subirle un poquito la presión, ¿no? Vamos hasta aquí. Suministros. Tenemos que cogerlos y llevarlos a algún lado, no sé, supongo. No estoy prestando mucha atención a... Joder, qué bonito, ¿eh? Está atardeciendo, vaya güey. Igual que en el SnowRunner puedes cambiarla a la hora del día, sin problema. Voy a intercambiar y vamos a coger... Pues lo de la misión es esto, ¿vale? Así es que... Espera, vamos a jugar. Vale, podemos coger combustible si queremos. Eso es que guay. No me hace falta reparar nada, que Dios sepa. Y puedes coger más cosas, cuarzo, que luego lo vendes, ¿eh? Cuando termines la misión, luego lo venden las movidas. Dice, explora la zona 59%. How? Venga, volveme para acá. Really? Ah, pues podemos hacer un TP aquí, que creo que es gratis, si no me equivoco. Sí, recuperación, cambio, gratis. Pues dale. Y vamos a ver, esa parte va a tardar menos. Sí, claro. Vale. Vamos a explorar hasta esta parte, que es lo que él quiere, ¿no? Vale. No necesito combustible ni nada. Vamos muy bien. Ese atardecer. Todavía no hace falta las luces. 59% llevamos. Vamos a ver. Ven ahí. Ven ahí. Como me gusta, tío, el juego. Qué bonito es. Aquí viene hecho esta, macho. Se siente súper bien a la conducir. Lo tengo que probar con el volante. Me da mucha pereza sacarlo y montarlo. Pero, bueno, me van a seguir, ¿no? Igual debería haber venido más hacia el agua, porque por aquí hay mucho... Mucho árbol. Por ahí se puede, ¿eh? Con el cabrestante y tal, pero... Vale, definitivamente me lo estoy metiendo por la parte chunga, ¿eh? 66. Vale, anda. Date la vuelta, macho. Y vete por una zona un poco más transitable. A ver, con tanto árbol te vas a quedar atascado. Vale. Lo estáis viendo a 4K, por supuesto, ¿vale? Todos los gráficos en ultra. 74%. Vamos a dar la vuelta por aquí. Uno te quiere que explore sin más, ¿no? 77. Qué bonito el puto juego. No, 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 no está. Pues sigue formando parte del mismo... Uy, 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 uy. El árbol ese, macho. 23. Ahí sí que me ha dado. No pasa nada. Tú puedes coger ahora, por ejemplo, y decir, ¿qué me ha dado aquí? Pues... Te gastas de esos que habías. Creo que me salió del... No, no, no está. Bueno, otro golpe. No pasa nada, es un poquito nada más. 96. Vamos a dar la vuelta a este mini lago o lo que sea esto, pantanillo. Me estoy saliendo el nombre, ¿no? ¿Será que quiere que vaya a esta zona negra? Esperemos que no, porque me estoy yendo en la dirección contraria. 99, venga, bingo. Ya dice, lleva el cargamento de vuelta a la base. Pues tío, ¿qué queréis que os diga teniendo la función esta? Ah, no, ahora sí. La primera recuperación gratis, la segunda 1400. Nada, nada. Entonces no, ni de coña. Vámonos, bueno, vas bien, más o menos. Vas por el lado difícil, pero vamos bien. Y vamos por el agua y así os enseño otra función que tiene esto. Várate aquí, dispositivos, extension. Veis, ahí te pone verde, es poco profundo. Amarillo, más profundo. Hostia, el agua... Hostias. No, 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 no. Hostias. Va, va, demasiado. Tío, amarillo ya, demasiado. Vale, vale, vale. Nada, nada, arréglame esto, please. Ah, cuanto más gastes, menos devuelves de las piezas de eso. Por eso te dan dinero. O sea, todo lo que tú te lleves, si no lo usas, te devuelven dinero. Entonces mejor no usarlo. Cuanto menos uses, pues más dinero ganas, ¿vale? Esa es la economía y la lógica que tiene el juego para intentar hacer las cosas bien. Y no gastar por gastar, ¿eh? O sea, la primera recuperación es gratis. La segunda te dicen que traer hilo, ¿no? Y ya os digo, a la hora de conducirlo y todo eso, se siente muy, muy snowrunner. Que no es una cosa mala, al revés. Porque era brutal. Como lo que molaba conducir ese puto juego. Y lo que mola, vamos. Y este es lo mismo, o sea, es que es... Me encanta. Me encanta. Me encanta. Dar los suministros para allá. Ya estamos aquí. Un poquito más de presión y ya terminamos aquí. Entregamos suministros. Entregamos. Y misión completada. Muy bien. Expedición completada. Prólogo hecho, ¿vale? Epex, Apex, Europa. Vale, y ves que ahora te dan dinero por lo que te ha sobrado. Total, me saco 7.150. Perfecto. Vale. Vamos a verlo. Ya hemos visto los cárpatos un poquito. Vamos a ir haciéndonos a Arizona. Ahora sí que me apetece irme haciendo el juego en orden. Ya te digo, volveré al pequeño Colorado algún día. Hacerme las submisiones. Hacerme el dinero extra. Pero ahora mismo vamos a hacernos a Arizona. Vale, dice. Derechos de ocupas. Sigue siendo fácil. Así es que distancia, nada. Medio kilómetro. Terreno, barrancos. Ojo, dice. Nos gustaría que fueses a... Perdón. Nos gustaría que fueses a uno de los lugares más excepcionales de la región. Por desgracia, no es excepcional por su belleza. Sino, al contrario. Es un avión estrellado y oxidado que estropea las vistas. Y es posible que ahuyenta a los turistas. Para estimar el coste de retirarlo, hay que examinarlo a fondo. Ok. Me toca ir para allá examinarlo. Me piden un técnico. Otra vez. Que eso es gastos. Misión. Vale. Son 600 DP pago. Pago 2.900. Ok. Recompensas. Me da un montón de cosas. Vamos a ver. Vamos a pillar un técnico de logística. Otra vez a Connor Erickson. A ver. Y ahora, ¿qué más me piden? No me piden nada más. No, 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 no. No me piden nada más. Yo me voy a pillar. Bueno, espera. ¿Qué vehículo? Explorador. Vale. Pues el explorador. Podemos cambiar y jugar con otros si queremos. Este consume menos. Al final es el mejor. Te voy a coger este. Te voy a coger este que me mola. Me va a pillar. Me pillo. Me va a pillar el gato y un ancla por si acaso. Que esto sí que es importante y nada más. Vale. Vale. Vamos a hacerlo. Ahora completamente diferente. Tenemos que ir hasta ahí. Al momento. Por ahora, fácil. Vámonos, gente. Comencemos la expedición. Es que solo estamos haciendo fáciles. Pero cuando ya empiecen las difíciles, creo que va a molar un montón. Vale. Vamos a ponerlo a plena luz del día. Me apetece verlo a plena luz del día. Amaneciendo. Amaneciendo. Ven a lo del día. Todo el calorazo. Vámonos para allá, gente. El puto desierto de Arizona, ¿eh? Aquí. Arreglamos ya qué quiere que haga este tío. Visita al mirador. Voy. ¿Esto qué es? Mostrar el encargo. Bueno, muéstralo. Pago 6.800. Siempre está bien ver caras nuevas por la zona. ¿Qué te parece si te muestro los alrededores? Es fácil perderse, familiarizarse antes. Y yo aquí un montón de tiempo. No, no seguir. No seguir. Ahora mismo no. Vamos a hacer la misión normal. Y ya haremos misiones secundarias de estas en otro momento. Déjame dónde tengo que ir. Nada. Está aquí al lado. Lo que creo que sí que me voy a poner. Creo que hay mucha roca, tío. No, perdón. Esto. Gasta bastante más, pero... Se agradece. Joder, qué chulada, ¿eh? Vale, ya está aquí. Visita al mirador. Este es el mirador, ¿eh? Supongo. Vamos. Ahí va. No. Esto es... Aquí. Ha descubierto ascenso nuevo, cien pavetes. Llega al pie de la colina, güey. Entrega aérea. Tenemos que llegar hasta donde Cristo perdió el mechero. Otro ascenso. Ha descubierto ascenso nuevo. Ok. Hasta allí tenemos que llegar, gente. Vamos un poco a la aventura. Creo que se ve bastante claro por dónde hay que ir, pero... Podemos o bien mirar el mapa. Si es bajar por aquí, mucho cuidadito. Siempre puedes sacar el drone, ¿eh? A la mumala. Sí, vamos a venir por aquí. Sí, yo creo que sí. O sea, no es... Vamos. Vamos. Vamos por el culo de los cactus. No te voy a volcar tan pronto, ¿eh? Eh, eh, eh. Cuidado la roca enorme esa. No, 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 inventario. ¿Cómo que no se puede usar el inventario? ¿De dónde se usa esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Es que no lo he usado todavía nunca, ¿sabes? Eh, excuse me. ¿Cómo se usa esta mierda, tío? Aquí no, ¿eh? ¿Cómo se usa, tío? Sí, sí. Bueno, también me sirve, ¿eh? Bueno, desde ese cuando vuelcas del todo, ¿no? O sea, boca abajo. Se veía venir, ¿eh? De todas maneras se veía venir. Vamos, vamos. Uy, 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 uy. Voy a dejar volcar. No necesitamos volcar otra vez, ¿eh? Hemos gastado una de cinco anclas. Madre mía. Las putas rocas, ¿eh? Sí, igual bajar un poquito la temperatura. La esta. Viene bien, ¿eh? Porque con las rocas, si no pegamos unos botes, que flipa. Yo creo que por aquí por la izquierda, pero mucho cuidado. Por aquí. Me falta, puedo deshinchar todavía un poquito más. Espera, pero me parece que vamos bien ahora. No hay donde engancharse, que abre estante, ¿vale? Ahí va, joder. Se ha gilipollado. Vale. Ahí, mucho mejor. Vamos, poquito a poco, vale. Y sí, sí, todavía las puedo desinflar un poquito más. Muy bien. Y como bien decía esto, es bastante fácil llegar hasta aquí. No tiene misterio de ningún. Y ahora que dice, realizo una inspección visual del avión. Parece que podemos ir hasta la zona para acercarnos. Vale, sí, sí. Simplemente subir ahí, ¿no? El ascenso. Voy a bajar todavía más esto. Posa nota, ¿eh? Y todavía podemos poner la... El diferencial, pero... No ha hecho falta, ¿verdad? Joder. Voy a comenzar el escáner. Minijuego absurdo, la verdad. Pero es para que vayas haciendo algo. Vayas viendo lo que vamos a venir a ver, básicamente. Éxito. Hay alguien viviendo en el avión estrellado. ¿Cómo hace para conseguir comida? Eso digo yo. Vale. Fase completada. No quiere que vaya hasta ahí. ¿Esto qué es? Grabando la intemperie. Bueno, pues me voy a pasar a ver, a saludar, ¿no? Va a ser misiones secundarias, seguro. Tiene toda la pinta. Nuevo objetivo descubierto. Mostrar en cargo. Opa, también. Una serie de fauna de aquí que te regalan con cámaras y hábitats conocidos. Bueno, no seguirá ahora mismo nada. Fijaos de qué vistas, tío. ¿Cómo se ve esto, chaval? Qué flipada, tío. Vamos, vamos, vamos. ¿Para dónde tenemos que ir? Vamos a centrarnos en hacer las misiones, ¿vale? ¿Cómo que pasa ahí? Vamos a explorar la zona 21%, ¿ok? Si hay mucho que explorar por aquí. Venga. Bueno, si estamos así como por las ruedas no te deja. ¿Vale, esto? Uf, madre mía. Madre mía, con las ruedas, ¿eh? Sufren mucho más, claro. Súbemelo ya a tope. Por aquí tampoco está tan, tan, tan mal. Me estoy yendo, ya decía yo. Ya decía yo. A ver cómo, coño. Voy a bajar yo. Cuando esté aquí ya vemos, porque no lo tengo muy claro yo. Madre mía, madre mía, babo. Madre mía, madre mía. Uy, 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 uy. Ok, poco menos. Aquí ya hay que mirar bien, bien por dónde coño. Mira, ya hay cositas. Vamos para allá. Ay, del que me entrega la arma, ¿vale? Dame esto que es chatarra. Ah, pero bueno, es chatarra gratis, ¿sabes? ¿Y por dónde coño quieres tú que yo salga? Déjame ver mi tremendo dron, por favor. La exclusión aérea. ¿Qué dices, en serio? Hostias. Estoy como bajo, tío. Por aquí, pero no parece muy seguro. O por aquí. No es más seguro por aquí, sí. Más seguro por ahí. Holy shit. Me parece que aunque las ruedas estén un poco in order. A ver, arregla un poco esto. Las ruedas no me deja, o no llevo ruedas de repuesto. Pero sí que creo que vamos a bajar, aunque sea la presión aquí. Ahí está. El diferencial ya ha puesto. Vamos a ir más despacito, más seguros. Uf, no, 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 no. Que he bajado. Ya por ahí. Contra más fácil, no seas bobo. No arriesgas. Ok. Un poquito más. Por aquí, muy bien. En teoría, sí, con el circulito, ¿no? No, no me ha pasado. Bueno, ya volvemos, tío. O sea, no me jodas. Bueno, desde luego la parte fácil es esta, tía. Para acá. ¿Cómo voy a llegar? No tengo ni idea, pero... Mira, qué bonito. ¿Cómo se ve eso, tío? En serio, ¿eh? Es que parece que vas a ir a Arthur fucking Morgan, tío. Es la polla, tío. Tira, tira. Tengo que seguir dando la vuelta. Voy muy por el borde y no me está contando. Pero ya por aquí, en teoría, sí que puedo llegar a la zona, ¿no? A ver. Ahí estamos ya, la zona, tío. Aquí ya sí que sí. Y venir por aquí, vamos, ¿eh? Venir para acá. Para luego girar hacia acá. Venir para acá. Y luego venir para acá. Quita el freno, mano. Bartolo. Bartolito. Joder, es que me gusta el puto jugador. Vamos a dar la vuelta, ¿no? Como hemos dicho. Ahora ya otra vez. El rompedor de cactus. Sí, por ahí queremos bajar, pero por la parte en la que no me voy a quedar roto. Es decir, por aquí. Oh. Vale, todo verdecito. No. Nada, nada. Perfecto. Un 70 y pico por ciento. Vale. Y ahora seguimos para allá. Seguimos viendo trocito de mapa. Y como veis, es que es una pasada el juego. A mí me está flipando, tío. Tienes que pensarte muy bien por dónde vas y... Yo creo que sí que me va a meter por aquí a lo... A lo aventurero. Vamos. Con las ruedas de sin flash más o menos va bien, o sea. Solo les llevo la mitad. Ya las puedo bajar un puntito más. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Fase completada, ¿eh? Se han mirado rastros del accidente. Tengo que volver allí, hostias. Pues ya me dirás tú como coño. Me he volcado bien, ¿eh? Y por aquí no se puede subir, tío. Sí, volviendo por aquí. Si no, sí, sí. Y más bien. Ya damos la puta vuelta entera. Pero es que me he quedado volcado, tío. Ahora sí se puede usar el gato. Vale. Ok. ¿Cuántos me quedan, tío? Pues me he quedado un uso. He usado uno de dos. No corras, Manuel. Vale. Llegamos. Perfecto. ¿Cómo se ve este juego, chaval? No te quedes atascado, ¿eh? No te me quedes atascado, Manolo. Vale, bien. Vale. Estamos... Estamos aquí. Hay que conseguir llegar hasta aquí. Y luego ya por aquí tenemos hasta aquí. Y ya luego subimos. Que esta es la ascensión que hemos hecho antes. Bueno, va a tocar cruzar hasta aquí. Para luego venir aquí. Y para luego venir ahí. ¡Oh, oh, oh! ¡Tu puta madre! ¡Oh, oh, oh! Ahí, 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 vamos. Perfectísimo, tío. Joder, como puto mola este juego, güey. Por aquí, bien. Aquí, un poquito menos. Estoy intentando... Aunque no parezca, te lo juro, ¿eh? Y romper los menos cactus posibles, pero... Es que me miran mal. Vamos un poco por aquí. Y ahora sí. Ah, yo creo que no hace falta. Vámonos. Vale, cuidado con ese apacho de roca. Joder. Vale. Vamos hasta allá. Yo creo que puedo pasar sin necesidad de pasar por ahí. Últimamente, intentarlo. Sí, yo creo que sí. Pues me parece que nos hemos pasado la movidita, ¿vale? 2.900 pavinis. Recupera el camión menos de tres veces. Sí, sí, sí. Recibir 200 de daño. Y me reconoce al menos tres puntos desconocidos en el mapa. ¿Eso no lo conseguía? Qué cabrón. Vale. Debería haber sido 84 puntos. Ojo, ¿eh? Vale, vale, vale. Podemos intentar hacer otra de esas en los cárpatos. La siguiente. A ver qué me dice. Prólogo. Prólogo. Lo que a la piedra no es el prólogo. Sería esta, ¿eh? Es fácil. Distancia 700 metros. Hidrólogos. El explorador. Y aquí en Arizona que me dicen que es... Sigue siendo fácil. Distancia mucho más larga, ¿eh? Mucho más larga. O podemos veniros aquí para que lo veáis. Intentar pillar algo en camino libre, ¿sabes? Y así veis el otro... Por si no habéis visto el vídeo del directo resubido para que veáis el otro mapa. Es parecido al de Arizona, pero es más un cañón, ¿sabes? Vamos al libre albedrío. Ok. Vamos a elegir... No sé si pillar. Voy a pillar este ya por los jajas, ¿eh? Y vamos a pillar aquí uno de estos. Uno de estos. Vamos a pillar gasolina. Yo creo que ya, porque las piezas de repuesto no hacen ni falta. Y... Vámonos. Desplegar. Deseadme suerte. Ya podemos desplegar donde nos dé la gana. Vamos a ponernos... Aquí hay cosas por ver, pero... Sé que hay puntos de interés y tal. Vamos a desplegar aquí. Este no me acuerdo lo que era. Es porque veáis... O que lo veáis, ¿sabes? Vamos a ver. Miremos el mapa, ¿ves? Aquí hay cositas interesantes. ¿Esto qué es? Unas vistas de no sé qué. ¿Esto qué es? Un altar. Como llego hasta allí, tío. Por aquí se ve... Complicadete, ¿eh? Este es un poco más fácil. ¿Esto qué es? Unas vistas impresionantes. Vamos a tirar. Me apetece hacerme este. Vale. ¡Ey! ¡Ah! Y salgo allí. ¿En serio que salgo allí? Tú me estás... Tocando los huevos, ¿no? ¿Qué es? Ascenso. No, no, no. ¿Y por qué salió ahí? No, aquí, tío. Ocupérame allí, ¿vale? Y llévame hasta ahí ahora, sí, ¿vale? Sí, ¿no? Parece que es por aquí. Y ya luego de aquí, pues ya veremos. Porque por ahí para allá, no sé si bajando por aquí o... Yo creo que habría que volver aquí y ya investigar por esa parte, pero... ¡Vámonos! 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 A ver, tío, por aquí. Es como que da la sensación de que hay menos barro en este juego, ¿no? Que en el SnowRunner. En el MadRunner, por supuesto, o en el Spinterés. ¿Cómo cojones? Sí, señor. Trepando. Necesita de vaciar las ruedas, mira. Déjame ver. Vamos a ver que al final... Nada pasa, porque es que si no, no me va a quitar la referencia. Pero vamos, tengo que ir para atrás, ¿no? No sé. Joder, puta. Te cuesta girar, ¿eh, cabrón? Vamos. Bueno, esto es otra cosa, ¿eh? Vale, momento fácil. Aquí igual ya merece la pena vaciar un poco. Más o menos... Más o menos... Duebol, ¿sabes? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Vale. Sí, pero no, 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 por ahí no subes tú. Buf. ¿Por ahí quiere que suba yo? No lo veo, ¿eh? Ya ver, poder, poder, poder intentarlo, pero me ha tocado usar anclas fijísimo, ¿eh? De primero, esto al mínimo. De segundo, esto aquí. Y de tercero es que ya verás tú. Venga. Un poquito más, un poquito más. Vale. Ponemos eso ahí. Inventario. Vamos a usar el ancla. Que lo voy a complicar. No digas que puedo ponerlo. No, pero ahí no vas a poder. Uf, que lo veo dificilísimo, vamos. Venga, vamos, 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 Marcial. Vale. Otro ancla allá arriba. Dispositivos cabrestante de S a S. Vamos ahí, ¿eh? Vamos, vamos. Proeza, proeza, proeza épica, vamos. No. Echa freno en mano, malageno. Uno más. No tenemos otro más. Pues inventario. Permítame subir usted ahí. Bueno, vamos a dar dispositivos. Cabrestante. Ahí, ahí, ahí. He dicho. Positivos. Cabrestante. Si me damos ese. Ahí. Y, queridos amigos, hemos conseguido subir aquí. Vistas. Pues sí que es un buen ap... Hostia, qué bonito, tío. Mira las vistas. Qué bonito es este puñetero juego, tío. Flipas. Sí, pero bueno, yo lo que he hecho ahora mismo es un puñetero suicidio, o sea. Bajar por aquí tiene pinta de que mal, de que muy mal. Ya quiere que vaya hasta allí. Ya me he gastado un montonazo de... Ya para acá, porque volver por allí yo no me atrevo ya. Vamos a ver. Pinta un poco a ostión, eh. No por la bajada, sino por la... Verás. Botón de salto, botón de salto. Que no hay. Ah, pues mira, mucho más fácil de lo que yo pensaba. Vale, bien. Una para subir por ahí. Vale, bien, bien, bien. Creo que... Por ahora... Ahora, vamos por aquí... No sé. Gira, gira. Por aquí, canalla. Tira, 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 tira. Qué gozada, tío. Te lo juro, es que es muy satisfactorio, eh. Ir subiendo por aquí cuestas, tío. A ver, de otra manera, mira, ¿no? Sí, por aquí tendremos que seguir subiendo hasta llegar a ese maldito punto que es donde vamos, eh. A ver, quítalo. Un poquito así ahora. Vamos, vamos, my friend. Qué jodido vicio tengo, te lo digo en serio, eh. Es que estoy enganchado, estoy puto enganchado, tío. Tío, no tengo tiempo, porque tengo que ir con el niño ahora. Vale, recompensa. Descubierto un nuevo ascenso. Ok. Oh. Madre mía, casi hago un volquetín ahí. Explora el mapa. Libra albedrío. Ya, ya. Poder, eh. Qué mal va. Eh, un poco más adelante, ¿no? No sé. Eh. Pues en teoría ha llegado al punto ese y no hay nada. Ahora los 100 pavos que ya me han dado, ¿no? Sin más. Debe de ser. Por aquí se acaba, macho. Bueno, ya no necesito mucho más. Es esto lo que me da. Restos antiguos. Encuentro los restos antiguos. Comenzar seguimiento. Ok. Ah, que esta es la misión. Ok. ¿Dónde están los restos antiguos? Los tengo que encontrar, sin más. No tengo que saber dónde está, chaval. Podríamos seguir hacia adelante. A lo mejor hay algo, tío. Está haciendo tarde, tarde y de noche, de noche. Ojo, que ya hemos hecho una recuperación. Acabo de caer, ¿eh? Uf, 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 uf. Te vas a quedar atascado. Para, 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 tranquilito. No te choques. Igual si bajamos aunque sea a la mitad. Uh, no te caigas, no te caigas. No, 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 no. Vale, me sirve. ¡Wow! Yo ya quiero llegar hasta el fondo. Pero tiene pinta que eso, que es el final del mapa y habrá una barrera física que no pueda pasar. Joder, qué guapo está este puto juego. Pero ya es de noche, ¿eh? Vale. No me gusta más verlo así, que queréis que os digan. ¡Qué bonito el puñetero fuego! Ah, pero los restos antiguos entonces son esos, ¿o qué? Simplemente tengo que volver ahí. A mí, es que por aquí se puede dar la vuelta. Hostias, no jodas que yo puedo continuar. No creo, ¿no? Ya me voy a dar la vuelta, tío. No, perdón. Esto es... Es una exclusión ahí, ¿en serio? Ese cacho de tocho de árbol, eso es un punto de interés seguro. Mira, que voy a seguir, me da igual. Si pierdo dinero pues lo he perdido. Quiero verlo, de. Qué chulada. Es que es eso, es que este juego incita mucho más a la exploración. ¿Qué es eso? La verdadera diferencia... Eh, para. La verdadera diferencia con... Ahora sí. Con el otro. Que este va mucho más de explorar. El otro de explorar es solo explorar cuando llegas a un nuevo mapa y ya está. El resto de las cien misiones de aquí para allá. Mejorar caminos para que te sea más fácil el transportar las movidas, ¿sabes? Pero... Ah, no, va. Está bien, está bien. Pero nada más, realmente. Y este es todo de exploración. Parece que todo es exploración. Por aquí va a ser un poco difícil, ¿eh? Puedes apagar ya las luces si quieres. Vamos, cabrón. ¿No me hagas usar un ancla para esto? Pues sí. Un ancla para esto. Inventario. Vamos para allá. Ahí nos vamos, eh. Gira para allá, mamón. Vale, estamos dentro. El árbol ese que mola un puto huevo. Igual no pasa absolutamente nada cuando llegue, probablemente, pero... Es la primera vez, también te lo digo, que me meto a hacer una misión sin objetivos. Es que no sé qué pasa, ¿sabes? Pues me parece una pasada esto. Sí, sí, ahora sí. Tengo que darme todo el pirulo. Vale, asunto. No, 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 no. Por ahí no puedes tirarte, tío. A menos... Vale. Rotar, eh. Vale, no me quedan... No me quedan, ¿eh? Pero ya ahorro un montón de tiempo. Es que quiero... Más o menos ir terminando. Bueno, quiero hacer un vídeo muy largo, muy largo. Es el primero de este juego y no quiero que sea ultra largo. Por aquí vamos a subir, por donde habíamos bajado. ¿Y combustible? Pues bueno, nos hemos gastado casi la mitad. Tampoco... Me parece que es más forgiving, ¿no? Con el combustible este juego. O es que pretende que te des más vueltas, no sé. Vale, ahora sí. ¿Y un momento? Sí, no, simplemente... Seguir por donde vamos y llegamos. No sé qué va a haber ahí. Si es que va a haber algo, creo que no. No sé muy bien cómo van las misiones estas. Me da un poco igual. El caso es que os quería enseñar un poco el... El juego. De momento, lo que me jode es que solo hemos podido ver misiones fáciles. Pero si queréis ver más, pues pasar por mi canal de Twitch. Vamos, cabrón. Ahí. Ahí. Despacito, ¿eh? Despacito por aquí. Porque voy a estar jugándolo más, ¿eh? O sea, esto vamos a llegar... A fondo. Misiones difíciles voy a hacer, seguro. No sé lo que durarán. No sé cómo difíciles serán. Sabrás de esto que ahora reiniciar muchas veces o no, pero... Es que me las gozo. Yo con este juego me las gozo, tío. Además, este... La verdad que es muy buen formato para Twitch. No te permite ir leyendo el chat y charlando con la gente y tal. No necesitas una concentración aquí brutal. Creo que prefiero... Y por aquí. A ver, nos vamos. Mira, cuando llegue aquí, ¿qué pasa? Nada. No pasa absolutamente nada, ¿eh? ¿Esto? Fase completada. Encuentra restos antiguos. El siguiente está... Ah, amigo mío. Pues entonces a lo mejor sí que había que seguir por aquí. O yo qué sé. O sea, cómo mola el juego, tío. Cómo mola. Vale. Y si yo ahora quiero volverme y terminar... Volver a la central, ¿no? Venga. Y hemos ganado 495. 495, ¿vale? Pues no ha sido mucho, pero vale. A la central. Vale, gente. Esto es Expedition A Mad Runner Game. Si os mola mucho, reventad el botón de like y hacemos serie completísima, ¿vale? Aquí el parque colorado este pequeño irá haciendo las misiones, pues si necesitas dinero para farmear, ¿no? Pero vamos, a mí me apetece continuar, pues por Arizona y Cárpatos. Iré cambiando, haré unas, 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 unas. Esto está preparado para que luego haya mods. Esto va a ser la polla, tío, este juego. Gente, un besito para todos. Muchísimas gracias por acompañarme. Recordad que tenéis el juego en Instant Gaming por si lo queréis pillar con descuentito. Y ahora sí que sí, el Tito Esco se despide. Bye, bye.